Hola, soy Juan Carlos Zampié, estamos en pantalla. El comediante Jordan Peele debutó como director de cine con Huye. Una mezcla de horror y sátira social que le valió el Oscar de la Academia al mejor guión original. Ahora regresa detrás de cámaras con nosotros. La película anterior criticaba el racismo latente en la sociedad norteamericana moderna. Y esta nueva película tiene una preocupación más amplia y existencial. Lupita Nyong'o interpreta a una mujer traumatizada por un extraño episodio en su infancia. Perdida en la casa de espejos de una feria, encuentra a lo que parece ser una doble exacta de sí misma. Años después, de vacaciones con su esposo e hijos, vuelve al mismo lugar y los efectos del trauma comienzan a afectar su vida familiar. ¿Dónde está Jason? La trama se complica cuando una familia idéntica a la suya se manifiesta en el umbral de su casa. Los uniformes rojos y las tijeras que empuñan anticipan la violencia de sus intenciones. Nosotros trafica con la dualidad del ser humano. Tome nota de cómo el director invoca dobles, reflejos, máscaras, acciones repetidas y hasta un par de legítimas gemelas. Cada elemento está preñado de simbolismo y los giros de la trama no operan simplemente como detonantes de sorpresa. Cada uno es como un velo que, al levantarse, revela nuevos niveles de significado. Partiendo de las bases de un thriller de invasión casera, el director pasa al suspenso apocalíptico. La realidad reconocible sufre mutaciones que la llevan al campo de la ciencia ficción. Para cuando llegue a la conclusión, Peel ha adoptado la lógica de los sueños, o quizás, de las pesadillas. Nosotros puede aterrar y desconcertar por partes iguales. Su disfrute dependerá del grado de tolerancia que tenga para la ambigüedad que utiliza para construir una tenebrosa alegoría. Lo que no puede negarse es que Lupita Nyong'o ofrece una excelente actuación. O quizás, dos. Nosotros ya se proyecta en cines y próximamente estará disponible en video y streaming.